Una reunión del Coloquio Consciente, Sociedad y Cultura, en la cual Gloria nos propuso hablar de lo que constituyó parte de su trabajo del año sabático, que ha titulado el pacto del lenguaje y los escritos de los científicos. Buenos días, gracias Pío. Sí, lo que voy a presentar es una pequeñísima parte, la primera, de hecho una parte que corresponde a los inicios de la investigación que adelanté y que se presentó en un artículo que debe estar por salir en la revista del Departamento de Psicoanálisis de la Iglesia Antioquia, que es la revista Afecto, que es la revista virtual, y bueno, de hecho ese artículo se llama el pacto del lenguaje y los escritos de los psicóticos, los antecedentes de la doctrina del significante, que no puse aquí ese segundo título, puesto que lo que voy a presentar, no da los elementos para ir, que nos dejen ver hacia dónde ir en relación a esto de los antecedentes en la K, por supuesto, los antecedentes en la K, de la doctrina del significante. Ese artículo tiene, aquí lo tengo al final, tiene, bueno, voy a empezar y ahorita les cuento. Entonces, para abordar este tema de la K y el interés por el lenguaje, la psicosis, los escritos de los psicóticos, el inicio tiene que ver con la psiquiatría clásica. El interés, voy entonces ahí leyendo y comentando, el interés de la K por el lenguaje y su patos en la psicosis data de la época de su formación como psiquiatra, bajo el impulso de ese importante capítulo de la psiquiatría que desde mediados del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX, vio en los trastornos del lenguaje o del pensamiento un síntoma de la alienación mental como una guía para su diagnóstico, orientación clínica que permitió la construcción de una semiología y algunas hipótesis sobre el mecanismo en juego. En este contexto, no pocos alienistas se percataron de la tendencia de muchos psicóticos a poner por escrito sus pensamientos y vivencias. En cuatro textos de la K publicados entre el 31 y el 47 encontramos los antecedentes de su postulado sobre los fenómenos del lenguaje en la psicosis en cuanto implican al sujeto mortificado por el significado. Esos cuatro textos son escritos inspirados, esquizografías, que es del 31, luego viene su tesis doctoral alrededor del caso M, que es del 32, luego viene un pequeño texto que poco conocemos en castellano que se llama El problema del estilo y la concepción psiquiátrica de las formas paranoicas de la expresión, que es del 33, y un cuarto que digamos si ya conocemos mucho más, que es acerca de la causalidad psíquica, que es del 47, que es un texto en el que el autor de referencia para ese tema de la psicosis y el lenguaje es Paul Giraud, que fue un médico adjunto de los asilos franceses y alumno también de Clérambaud como Lacan, quien escribe las formas verbales de la interpretación delirante en el 21 y él ahí traza una propuesta semiológica y avanza también una hipótesis sobre sus mecanismos psicológicos. En lo que yo voy a presentar voy a referirme a esos tres primeros textos acerca de la causalidad, no por cuestiones de que no da la presentación hasta llegar allá. Podría decir al respecto que estos cuatro primeros textos de Lancan forman como un... no, no forman todo. Los primeros tres forman un bloque de ideas que van como en consonancia hacia cierta dirección de cómo pensar el asunto del lenguaje en la psicosis. Tenemos luego el texto acerca de la causalidad psíquica y de ahí en adelante, ¿qué viene en la Cá? Pues viene el seminario 3 sobre la psicosis, viene el texto de una cuestión preliminar que ellos dos forman, podemos ponerlos como en un bloque de trabajo y de ahí ya Lacan da un salto grande en lo que tiene que ver con el tema de la psicosis, por supuesto que él hará referencias aquí y allá al tema de la psicosis y el lenguaje, pero su último gran texto es su seminario 23 sobre Joves. Entonces ese es como el recorrido, el recorrido que se podría hacer con Lacan en relación al asunto. En lo que fue ese semestre de sabáticos yo alcancé a producir ese texto que coge estos primeros cuatro textos de Lacan y bueno, y está ahí en remojo, espero yo poder escribir otro texto que vaya dando cuenta como de lo que sigue en Lacan. Entonces, primer punto que tenemos aquí es que el interés de Lacan en la psicosis y el lenguaje tiene una historia en su formación como psiquiatra porque es un tema importante para esa psiquiatría en la especial francesa desde el siglo XIX y muy fuerte hasta más o menos en los años 30 en el siglo XX, momento en el que justamente Lacan está haciendo su formación como psiquiatra. Dentro de esos autores de la psiquiatría clásica hay uno que es muy importante, que es Jules Seglas, que es considerado el más brillante clínico de la escuela francesa de psiquiatría y que fue el artífice de una cuidadosa descripción, compilación y clasificación de los trastornos del lenguaje en los alienados. Publica en el 1892 los trastornos del lenguaje en los alienados, fruto de su labor médica en las salas para alienados de los hospitales de Bicet y la Salpetrière en París, el estudio del material legado sobre uno y otros aspectos por no pocos alienistas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, siendo estos autores los que yo cito aquí en Seria los más destacados. O sea, tenemos una producción inmensa de esa psiquiatría y aquí pues solo la francesa, también la alemana se pronunció, la inglesa, pero es cierto que fueron los franceses los que más trabajaron alrededor de este asunto. Doctor Gloria, ¿tú tienes la intención de que eso sirva de guía? Sí. Porque no se lo amplía, porque es que... Ah, es que, ¿qué pasó? Ah, es que quedó allá, yo tengo a mi pantalla, no había mirado, yo tengo aquí la pantalla completa, y ahora no quedó la pantalla completa. Yo estaba pensando que ya estaba la pantalla completa porque la tengo aquí, la pantalla completa. Ok, sí, para ustedes es mejor. Entonces, autores importantes y que Seglas va a leer y va a recopilar todo ese trabajo, Snell, en 1852, publica un texto, alteraciones de la forma de hablar y de la formación de expresiones y palabras nuevas en los delirios, donde ahí hay una primera descripción de lo que vamos a conocer como los neologismos, desde una mirada psicopatológica. Falre, en 1866, hizo texto Afasia, Aseña y Alalia, hay poco el sentido de esos términos, para los que no estén muy familiarizados. Kalbaum, que es de la escuela alemana, 1874, con la idea sobre las manifestaciones verbales del catatónico a las que denominará verbigeración, que es un término que se va a poner en la psiquiatría, que refiere a la repetición de palabras y frases sin sentido general, aunque los síntomas tomados uno por uno sean inteligibles y parezcan relacionarse de manera general. Moro de Tour, que es también de la escuela francesa, a finales del siglo XIX, estudia la poesía de los alienados. Webinger, que en el 85 hace un trabajo sobre la psicología del lenguaje, que es muy importante, y Valet, en 1885, que indaga sobre lo que va a denominar el lenguaje interior. Bien, esto es lo que hace a los autores. De otro lado, tendríamos que mencionar los temas de los problemas del lenguaje y su abordaje por parte de neurólogos y psiquiatras en ese final del XIX. Este interés clínico por los trastornos del lenguaje en los alienados corrió parejo con la indagación sobre los problemas del lenguaje en la fascia y las hipótesis sobre las localizaciones de Broca y de Wernicke. Así, Ceglas contribuye a busquejar una clínica diferenciada entre los trastornos del lenguaje de orden neurológico y esos de las enfermedades mentales de carácter funcional. Asunto que no escapó al joven neurólogo Freud. Su monografía sobre la fascia aparece en el 91, es decir, un año antes del texto famoso de Ceglas que es del 92. Entonces ese es como el marco de problemas clínicos y teóricos tanto para neurólogos y psiquiatras y ahí hay, destaco la contribución que hace Ceglas a hacer una clínica diferencial porque ambas disciplinas están surgiendo y hay pues toda una serie de asuntos que van y vienen de un campo al otro. Tratemos de ir a la contribución de Ceglas sobre el lenguaje escrito porque es mucho más que eso el texto de Ceglas. Teniendo en cuenta el hecho de que está la palabra articulada para la comunicación y que la expresión de los pensamientos se hace también vía el lenguaje escrito y mímico, Ceglas toma estos tres aspectos para organizar los tres apartados de su libro. El primero lo consagra a los trastornos del lenguaje hablado, el segundo al lenguaje escrito y el tercero al lenguaje mímico. En lo que a mí respecta me interesaba sobre todo en el asunto del lenguaje escrito y entonces ahí podemos recoger que referente al lenguaje escrito a partir de las ideas desarrolladas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, Ceglas concluye que los escritos de los alienados fueron de especial valor para el diagnóstico médico legal y que los autores que más los estudiaron los abordaron en especial desde dos aristas, como modo de expresión de las ideas delirantes y como representación gráfica. Estas dos perspectivas se van a mantener en la psiquiatría, yo creo que incluso en la psiquiatría actual como expresión de las ideas delirantes, del lado de la psiquiatría actual porque no se ha ido mucho más allá, como el valor que le dan a esos textos escritos. Por su parte Ceglas propone tratar estos fenómenos del lenguaje escrito desde una perspectiva más amplia, adoptando un esquema similar al que utilizo ya para el capítulo de los trastornos del lenguaje hablado, si bien dice que va a introducir algunas modificaciones que son acordes a la naturaleza del tema del lenguaje escrito. Bien, entonces ya en lo que respecta al lenguaje escrito igual va a haber estos autores que menciono aquí, muy importantes, con textos muy importantes. Marcé, el valor de los escritos de los alienados desde el punto de vista de la semiología y la medicina legal. Vier de Guasmó, los escritos de los alienados. Tardieu, estudios médico-legales sobre la locura. Max Simón, los escritos y dibujos de los alienados. Loci, visión general sobre los escritos de los alienados. De este autor tercero, Max Simón, son, les pongo aquí un poco como para tener una pequeña visualización de los dibujos y de la escritura que él, hay muchos en ese texto que es una fortuna contar con ese texto, se lo puede encontrar en francés. Y tengo ahí esa página y esta otra. Esta es mucho más, me parece, como interesante y muy clásica, de esa escritura sobre la escritura, dibujos y textos al tiempo. Como para tener una pequeña visualización de qué es eso de cómo escriben, cómo grafican, o pueden llegar a graficar, porque no es la única forma, pero esta es una de las cosas que, en ese momento, llamó muchísimo la atención. Bien, hago ahí como un corte en esa historia de la psiquiatría tan rica en material. Voy aquí, como entrar ya en más detalle, en escritos de psicóticos de como esos del siglo ya XX, y ahí traigo lo que conocemos como los escritos de H. Entonces, con el fin de aproximar algunos de los textos redactados por sujetos psicóticos en varios casos recogidos por los alienistas, vayamos a una de las cartas escritas por H. Hombre de profesión escribiente, que fue entrevistado por el doctor Clérambo en la enfermería especial de alienados del despacho de policía de París en el 23, carta que acompaña el certificado de internación del paciente firmado por el mismo Clérambo, como las intervenciones de algunos de los participantes en dicha entrevista clínica. Todo este material está publicado en la compilación de los más destacados textos clínicos del maestro de Lacan en el abordaje clínico de pacientes psicóticos. Justamente en acerca de la causalidad psíquica, en el escrito de Lacan, Lacan hace ese reconocimiento a Kleram Bode, siendo que es su maestro en el abordaje clínico de los pacientes psicóticos. Voy a la carta de H. Dice, antes de entrar, todo lo que son mayúsculas, o sea, tal cual, no es un equivoco de transcripción, es así, ¿no? Literal, o sea, cuidado ahí, todas las mayúsculas, mezclado, todo es tal cual. Mi querida mujer, 1733, continuación papel abanico en el 79, a mi voz puesta de nuevo en comillas, ella está ahí, pies a conclusión contra internación padeciendo llegando descubierto, bajo una primera faz de acusación, culpable de poder dar muerte a su mujer, a otra faz de acusación, culpable de librarse a los hombres, etc. De ser un peligro para sus hermanas. El abajo firmante, en redacción personal, después de internación de 68 meses, bajo 1071, 1073 días, y liberación oculta por su padre instrumento. La segunda faz es falsificación de la policía bajo medicina aceptante. Visto por el padre, es verdad comprobada. Firma del padre. 46 María, 52 loco, diluvio 54, E22, encerrado no loco, 2728 por voz del coronel 29B. Bernich, perdón, del 42 regreso de Nanter, 54 pertenece al proletario dada a lo incalculable. Bernich, 63 a la barrida de la inmunda, 69 que se deslizó. Napoleón, N14, A1, P16, 015, L12, 015, N14, 92 igual, cielo, 3.9, 5.12 igual, 29. Carlos H., nacido en 1892, luz en tinieblas, en piedra blanca. Esa es la firma, digamos, de H., de esta carta, que recuerdo, está en el material del libro de Clenamont. ¿Qué dice Clenamont en ese momento, en el 23, sobre esa carta? Él habla del estilo, y esta palabra estilo va a empezar a ser muy importante sobre este tema de la escritura de los psicóticos. Dice Clenamont, siguen páginas, refiriéndose al material de este mismo paciente, ¿no? Porque esto es un pequeño recorte, no más, hay muchas cartas y hay un diario. Siguen páginas de sustantivos propios y comunes, dispuestos en cuadros sinópticos, con columnas y llaves, y grandes espacios atravesados por flechas oblicuas. Cada letra de cada palabra tiene abajo ella una cifra, y cada palabra tiene, encima o abajo, el total de esas cifras. Para cada cifra, indica el rango de la letra en el alfabeto, y cada suma tiene un sentido misterioso. A menudo, la ortografía de una sílaba está alterada para permitir un juego de palabras, y la palabra, teniendo un sentido doble, tiene doble alcance. Las palabras más frecuentes que se repiten son fruto, vino, cuerpo, cruz, luz, tinieblas, piedra. Transcribimos suprimiendo las disposiciones sinópticas. Bueno, ahí abajo, esa palabra letra es un ejercicio que yo hice como para visualizar eso, un poco lo que acabamos de leer en Cléramboa. Hay una palabra, yo escogí letra, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos? Debajo de cada palabra de la... de cada sílaba de la letra aparece el número que ocupa en el alfabeto. El L es el número 12, la L es la 5, la T es la 21, la R, la 19, la 1. Y que el H luego suma esa cifra y las pone arriba y abajo, un poquito como una pequeña indicación para visualizar como ese trabajo tan particular. Continúa diciendo Cléramboa. Bueno, pero antes de citarlo digo yo. Reconocemos en la carta de H y las apreciaciones de Cléramboa algunos de las singularidades reseñadas por Ceglas. Vemos llamar la atención al mismo Cléramboa sobre la forma de redacción en H, su estilo. Y dice Cléramboa, con frecuencia se altera la ortografía de una sílaba para hacer posible un juego de palabras. La palabra tiene un sentido doble y posee doble fin. Hay palabras que se repiten. Eso lo retomo de la parte anterior y adelanto un poquito más lo que dice Cléramboa. Dice la fisionomía de todas las páginas de estas memorias sorprende por las disposiciones sinópticas ya descritas. Otras páginas ofrecen otro aspecto. Son las anotaciones de los propósitos alucinatorios. El grafismo excursivo, el estilo somero, relajan la prisa y tal vez la excitación. Quiero llamar sobre este último punto porque fíjense que ahí ya no se está hablando de otro estilo, de otra forma. Ya es, dice que el grafismo excursivo, que el estilo es somero, reflejan prisa y dice Cléramboa algo muy interesante y dice tal vez la excitación, en la que está sumido el sujeto en el momento en que escribe. Continúa diciendo Cléramboa. Las memorias, que son otros, o las memorias o el diario de este sujeto, dice las memorias redactadas por el enfermo a título exclusivamente paranoico o interpretativo tienen un aspecto por entero diferente. La unión de los signos es normal. Las palabras se siguen sin destacarse más que por su subrayado o el agrandamiento de algunas palabras. Si hay de cuando en cuando cuadros sinópticos, estos son de factura racional y no testimonian más que de una minuciosidad burocrática. El método es normal, solo el tema es mórbido. El diario de este paranoico es de redacción irreprochable, ni neologismos ni formas cabalísticas. Su correspondencia y sus peticiones, animadas por el sentimiento de sus derechos administrativos o militares, tienen siempre una trampa perfecta. Se nos ha dicho que fue un excelente redactor. Podría serlo todavía, aparte de las distracciones que deben imponerle sus voces. En 1922, uno de sus médicos, jefe, quería ser de él su secretario. Bien, entonces, esta partecita, a partir de esta carta de H y de los comentarios que, una parte de los comentarios que Clérambo, porque son mucho más que las de la escritura, pues aquí tenemos varias como aristas, ¿no? que ya Clérambo empieza a notar diferentes formas de escritura y de función de lo que escribe en cada momento. Entro aquí con la cara, ¿sí? Dejo ahí este pequeño rastreo sobre la psiquiatría y su interés por los escritos de los psicóticos y voy al texto del 31, que es escrito meses antes de que apareciera la tesis doctoral de Lacan, que es del 32. Este texto que conocemos también como Escritos Inspirados a Esquizografía, Lacan lo escribe cuando está terminando su formación en psiquiatría, junto a dos compañeros más de residencia, Levi Valenci y Migó, y ahí ellos se proponen dilucidar el mecanismo psicopatológico en juego en la inspiración que está en el fundamento de los escritos de una paciente de 34 años a la que llaman Marcel C. Y a los que estos autores van a denominar esos escritos, los denominan esquizografía, haciendo eco a la esquizofácea, noción relativa al valor que alcanzaron algunas formas más o menos incoherentes del lenguaje, y no sólo en tantos síntomas de trastornos del pensamiento, sino como índices de estado evolutivo y mecanismo particular, esto siguiendo a Kreppelin, que había usado ese término de esquizofasia en un sentido nosográfico para describir una forma de demencia precoz, donde las alteraciones del lenguaje cursan con los síntomas precursores. Lo particular en el caso de esta paciente, Marcel C., es la presencia de singulares fenómenos sólo a nivel del lenguaje escrito, o sea que a nivel del lenguaje hablado no reportan ninguna modificación. Y vamos a ver que incluso no en todo su lenguaje escrito, sino en algunos de sus escritos. ¿Qué nos cuentan estos tres autores sobre esta paciente? Dice que lo particular en el caso de ella es la presencia de singulares fenómenos que acontecen sólo a nivel del lenguaje escrito, que la enferma afirma que lo que expresa allí es impuesto, no de manera irresistible ni incluso rigurosa, pero bajo un modo ya formulado, dice ella. En este sentido fuerte el término una inspiración. Una inspiración, y los autores, ahí voy a señalar aquí algo que ellos dicen, dicen ellos que esa inspiración no la turba cuando escribe una carta en un estilo normal, en presencia del médico. Aparece en cambio cuando la enferma escribe sola, incluso en una copia que estos psiquiatras le piden de estas cartas destinadas a ser guardada ahí en el hospital, no descarta una modificación del texto que les es inspirado. ¿Cómo analizan el discurso? Que está el nivel de la presentación de los fenómenos, de los textos, hay muchas cartas también de ella, en este texto que estoy mencionando de Lacan y sus compañeros, tomo solamente esta, que dicen ellos sobre esa carta. Dice, luego de presentar los, digo yo, luego de presentar los diferentes aspectos que definen este caso, Lacan y sus coautores pasan al análisis fenomenológico del discurso escrito de la paciente recurriendo a la división de las funciones del lenguaje establecidas por el neurólogo inglés Hart, en el 26, con las que éste reconoce en la clínica cuatro órdenes de los trastornos del lenguaje. Entonces tenemos ya un Lacan y unos compañeros que toman soporte en lo que era la actualidad en ese momento, ese texto de este neurólogo que plantea cuatro formas de trastornos del lenguaje a partir de su trabajo clínico. El primer orden de trastornos, trastornos verbales o formales de la palabra hablada y escrita. Se refiere a los cambios que sufre la palabra y que muestran una alteración del esquema gráfico, de la imagen auditiva o visual. Y tomo un ejemplo de Marcel C. para ilustrar eso que acabo de leer. Ese extractico de la carta dice ella, señor prefecto de música de la Miki. En esta frase se suprime la palabra amerique, el final de la segunda sílaba y el comienzo de la tercera, o sea, el pedacito de er. Sobre el segundo modo de trastorno, trastornos nominales o del sentido de las palabras empleadas. Al respecto, la siguiente anotación de los autores, percatándose de una posible conexión del lenguaje de los alienados con algunos de los temas que ocupan a filólogos y lingüísticas en ese momento, dicen los autores. Estas formaciones del sentido de las palabras parecen vinculadas, perdón, vecinas de los procesos de alteración estudiados por los filólogos y los lingüistas en la evolución de la lengua común. Cierre lo siguiente. En relación a la tercera, pues no hago muchos comentarios, trastornos gramaticales o de la construcción sintáctica. Y en el cuarto, trastornos semánticos o de la organización general del sentido de la frase. Hart, a partir de datos clínicos aportados por el estudio de casos de jóvenes afásicos, llega a estos resultados que concuerdan en gran parte con los que los psicólogos y los filólogos del momento alcanzaron con medios propios, por otras vías. Es el caso de Henri de la Crua y su trabajo en lenguaje y el pensamiento de 1930, que Lacan va a citar, va a ser una referencia en el caso de Mey. Vayamos ahora a una carta de Marcel C., que es la que abre la serie de seis cartas que se reproducen por Lacan y sus compañeros en escritos inspirados. Y retomo la primera y la número sexta que cierra esa compilación con la intención de seguir a la letra el estilo de esos escritos. La primera carta tal cual está tomada, dice París 30 de abril del 31, mi querido papá, van más de cuatro meses que estoy encerrada en este auspicio de Santa Ana sin que haya podido hacer el esfuerzo necesario para escribirtelo. No es que tenga nada de neuralgico o de tuberculoso, pero te han hecho cometer el año pasado tales tonterías aprovechando con deshonestidad tu perfecta ignorancia de mi verdadera situación que sufrí el yugo de la defensa por el mutismo. Supe, sin embargo, que el médico que lleva mi caso, a fuerza de lentitud, te ha puesto en guardia contra la cosa grotesca y veo que puso, sin más sed de avatares, las cosas en perfecta vía de mejor esclarecimiento y de más salud de Estado. Dígnate a interceptar los sonidos de la ley para hacerme el más limpio de la tierra, sino el más erudito. Sin cuidado de mi fe hace pasar a Mephisto, el más cruel de los hombres, pero hay que estar sin suavidad en las pantorrillas para ser el más rápido en la transformación. Pero es digno de envidia el que hace el juego del maná del circo, vemos que exceda. Creo que aquí paso a la otra carta, sí. Fíjense que es una carta que tiene dos párrafos, en el primer párrafo hay un discurso en que uno sigue, como lo que veíamos coherente, dirigida al padre, un poco como ubicando la situación en la que se encuentra y de repente el segundo párrafo, el sujeto se masculiniza, el sujeto del verbo se masculiniza, habla en masculino y ahí hay un viraje donde ya el sentido se pierde, ya no, ya nada que ver con el párrafo anterior. Y la última carta que está en esquizografía, esta es muy interesante, París 10 del 12 del 31. Este estilo, es ella la que habla, este estilo que dirijo a las autoridades de paso, es el estilo necesario para formar bien la alforja de mulera y de su grado oficial a rascar. Es mi defensa de orden y de derecho, sostiene el bien del derecho, él rigurosa la turga más tonta y se dice conforme a los derechos de los pintores, hace de mala zurda en los horer de los esplendor para pilotarla en mi nemo, en la tur que la atraviesa. Es mar y hurcado, de, y mal usted lo ha hecho, esto no me es inspirado por el grado de ellos en la asamblea maldita de Nebra y compañía, lo hago rápido y de forma irregular. Él es final, el más inteligente, en lo que pone Turc donde debe estar, bienestar de efecto para rascar Marcel el cangrejo. Esa es la firma, también ahí está el masculino. Bueno, ahí hay unas palabras que enseguida voy a comentar porque son neologismos, hay esto en francés, el surga, el turga, bueno, en esta última carta, la turga es un insulto y un regionalismo sin traducción posible, pues al castellano. Surga, un neologismo al igual que orer y de, dice en una nota de pie de página, pues el traductor. Lacan y compañeros de ensayo, analizando un amplio número de escritos de la paciente, concluirán sobre el sentimiento de inspiración que ella dice, está en el fundamento de sus textos, que un automatismo viene a suplir una falencia. Cito los autores, nada es en resumen menos inspirado en el sentido espiritual que está escrito, sentido como inspirado, porque cuando el pensamiento es corto y pobre, el fenómeno automático lo suple. Es sentido como externo porque está sufriendo un déficit del pensamiento, es juzgado como válido porque está llamando por una emoción estética. Bueno, comento un poco este comentario que traen estos tres autores, pero de hecho uno siente ahí, puede ver la mano de Lacan ya operando, muy fuerte porque en esa cita que traigo ahí al final, hay ideas que vamos a ver después mantenerse en Lacan. Ahí estamos entonces ellos diciendo algo, opinando sobre qué, por qué escribe así, por qué escriben así los psicóticos, por qué escribe ella, querrá decir algo, qué la hace, qué escriba así, son como las preguntas grandes y ella habla de una, pues habla del estilo en la carta y una inspiración, algo que la inspira y ellos dicen que no hay nada inspirado en el sentido espiritual, en ese escrito sentido por ella como una inspiración. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que esa parte hay que pensarla con el tema de la creación, que nada tiene que ver o que tendríamos que pensar, cómo enlazar eso de la inspiración en la psicosis y la creación en la neurosis o el subjeto neuronal, porque plantean que no hay nada de inspiración en el sentido espiritual, sino que ya viene su posición, dice es que el pensamiento está corto y pobre y entonces el fenómeno de automatismo es el que viene a suplir. O sea que eso que ella llama algo inspirado es el fenómeno de automatismo en la psicosis que se impone como consecuencia de un pensamiento que está corto y pobre, que tiene una función de suplir un déficit del pensamiento. Ahí, déficit del pensamiento, digo yo, quien no encuentra en Lacan los preliminares, porque es déficit, podríamos decir, del lenguaje, yo me referí al comienzo, pero ya me acabo de acordar y lo voy a hacer, es que no me detuve en diferenciar lo que serían los trastornos del lenguaje y los trastornos del pensamiento. Ese es un capítulo que hay que recorrer porque en efecto muchos autores en ese momento debatieron alrededor de si era diferente o era lo mismo, hablar de trastornos del lenguaje, hablar de lo escrito y trastornos del pensamiento. Bueno, por lo pronto lo trabajo homologándolo, porque si no sería un trabajo enorme el que hay que hacer para seguir y tomar postura en relación a ese debate. Pero aquí ellos están hablando de déficit del pensamiento, podríamos decir déficit del pensamiento o del lenguaje, ¿de qué lenguaje? Ahí es donde Lacan va a ir mucho más allá de lo que es el ámbito en el que se forma psicosis y lenguaje, déficit del lenguaje, forclusión, los asuntos que van a venir, el tema de una falencia a nivel de la estructura del lenguaje y que los escritos de esta paciente vienen, es un automatismo mental el que la hace escribir y que viene como suplencia. Y termina la cita, es juzgado, pues este déficit del pensamiento es juzgado como válido porque está llamado por una emoción estética. El tema de la estética, igual, voy a hablar de eso ahorita, está ahí, pero cerraría como esta parte en ese problema que se plantea entre la inspiración, el automatismo mental y la creación en la psicosis, en lo que hace pues a la escritura por lo menos. Automatismo mental y estilo. En conclusión, esa conclusión de los autores digo yo que comprende dos puntos, el automatismo psicológico como el mecanismo y el estilo, una suerte de actividad lúdica de la lengua que tanto interés despertó en los alienistas desde el siglo XIX. El ensayo de Paul Kersi, Lenguaje y poesía en un alienado de 1920, que Lacan cita en su tesis sobre el caso Emé, en ese texto Kersi compara los versos de un alienado con la poesía simbolista, junto con las ideas adelantadas por Lacan entre el 31 y el 33, serán de las últimas elaboraciones de la Escuela Francesa de Psiquiatría en pos del esclarecimiento de las razones de estilo que caracterizan la producción escrita de los alienados. Bueno, no sé si hay alguna... He ido muy bien, muy derecho. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario hasta acá. Gloria, es que yo veía como en este asunto de lo inspirado, una diferencia en lo que podría estar es que la razón de este texto me es inspirado, como me he dictado. Y la otra idea, la idea estética de lo inspirado como aquello que tiene que se supera en sus palabras para poder decir algo más. Yo veo como si la lectura que se hiciera de lo inspirado ahí por los psiquiatras, incluido Lacan, fuera más bien del lado estético cuando no del lado de esto me es inspirado en el sentido del que me viene de otro lugar y yo lo escribo. ¿De qué lugar? Las psicólogas. Es como la pregunta, ¿no? El punto, ¿desde qué lugar? ¿Sería el mismo? ¿Para el neurótico, el psicótico o no? No, no sé, pero me parece que la lectura que hace no correspondiera a lo que la persona está tratando de decir con la palabra inspirado. ¿No te parece? Yo me pregunté lo mismo, si eres tirado o dictado. ¿Y eso no? ¿Sí? ¿Esto? No, no, no. Yo creo que hay casos en que sí, pero no en todos, porque cuando es dictado es que el sujeto puede reconocer que hay la voz alucinatoria que dicta. Por ejemplo, en este caso, creo que más adelante, no sé si aquí creo que sí lo menciono, entonces estoy trabajando cables con otro texto, otra carta que la acléramos, cuenta en la que él habla de justamente que no hay síntoma de persecutorio, no hay alucinación, descartada alucinación en el sujeto psicótico y esa escritura. Entonces, ahí hay como un corte que habría que examinar porque no es evidente que el sujeto psicótico de entrada dice yo escucho voces, eso no lo va a decir de entrada. Se lo puede guardar, puede llegar a decirlo y que nos quedaría para nosotros la pregunta si la inspiración viene de las voces a las que él no hace ninguna referencia. pero sí puede uno ver que en este caso no se podría como de entrada ya ponerlo del lado de la voz alucinatoria que es el dictado del otro medicino porque hay otros textos en los que no se lee. Estoy pensando en el caso de Mijinsky el bailarín ruso en su diario donde todo el tiempo está diciendo Dios me dice que diga que escriba y no lo hace expístico poniendo la voz de su escritura como la voz de Dios que dice que escriba y si tenemos una inspiración del lado del dictado no es siempre el caso y entonces pues yo ahí dejaría igual la pregunta abierta sobre la inspiración de dónde de dónde la inspiración seguimos bueno entonces estaba aquí escritura automática viene aquí con un nuevo apartado ahora bien en escritos inspirados el recurso teórico para pensar el estilo de Marcel C son las ideas promovidas por Breton y el lugar a propósito de la escritura automática pues de los surrealistas Lacan y sus compañeros de texto dicen lo siguiente las experiencias hechas por ciertos escritores sobre el modo de escritura que ha sido llamado surrealista y que han descrito muy científicamente el método muestran a qué grado de autonomía remarcable pueden alcanzar los automatismos gráficos por fuera de toda hipótesis parece jugar un mecanismo análogo en los escritos de nuestra enferma para la cual la lectura en voz alta revela el rol esencial del ritmo tiene a menudo de por sí una potencia expresiva considerable igual digo yo aquí que la mano de Lacan está ahí porque es Lacan el que se va a aproximar a los surrealistas el que va a hacer un trabajo de discusiones de reuniones con estos surrealistas y es la referencia para pensar ese automatismo esa escritura de automatismo como explicarlo y ese es el modelo que le va a servir prosiguen diciendo a favor de tales mecanismos en juego nos es imposible dejar de notar el destacado valor poético que a pesar de ciertos defectos alcanzan ciertos pasajes por ejemplo los dos siguientes son ellos los que los citan ¿no? se ve ahí es la la Marcel la que está hablando se ve que el fuego del arte que tenemos en las siervas de la Santa loar pone en algo de África en los lados de la bella a un río y siguen los autores dirigiéndose siempre a su padre dice la la paciente creo que a su edad deberías estar de regreso del hombre fuerte que sin civilización se hace el más fuerte en el remo y descansar sin esconderte en el más claro de los oficios del hombre que se ve tallar la perla que ha hecho y se hace un reposo de su amante de él entonces vuelvo arriba ellos están diciendo que hay un destacado valor poético que a pesar de ciertos defectos alcanzan algunos de los pasajes de los textos que ella escribe y para ilustrar nos traen estos dos una observación retomando la primera pregunta que hiciste entonces este texto por ejemplo muestra que hay una autonomía expresiva es decir no es una cosa de distorsión alucinatoria creo que es lo que destaca en este caso la calma que está comentando en la medida en que si uno lee el escrito claro es un escrito que tiene una lógica un poco enredada que toca uno de literario también pero tiene un hilo conductor lógico es poesía lógico o sea sí poesía tiene sentido digamos tiene sentido no es una cosa que quedó rota la frase que podría que podría también romperla como un recurso poético y sería válido sino que tiene una coherencia o sea un poco que el mito de que el psicótico pues es una cosa chique no está completamente alejada del mundo del lenguaje es esa observación bueno entonces el problema del estilo ahora bien el problema del estilo voy al otro texto de Lacan del del 33 el problema del estilo y la concepción psiquiátrica de las formas paranoicas de la expresión es un ensayo posterior a escritos inspirados como a la tesis doctoral en la que Lacan en ese texto envuelve sobre el estilo en la psicosis que como ya lo dije pues la propia sujeto Marcel C se refiere en esa carta antecitada y con respecto a a lo cual Lacan dice esa carta verdadero arte poético donde la paciente la enferma describe su estilo entonces tema que lo que lo que le interesa que lo tiene muy ocupado a Lacan en ese momento y por un lado pues como un problema clínico y por otro lado con la intención de dilucidarlo con los surrealistas entonces ese texto el problema del estilo de la concepción psiquiátrica de las formas paranoicas de la expresión aparece en el 33 en la revista Minotor número uno que es de factura surrealista dirigida por André Gretón quien convocara a diversas prácticas a reflexionar sobre la creación en un momento donde el estilo estaba en discusión en el contexto pues del arte francés Aragón había publicado en el 30 tratado del estilo y en el poquito después contemporáneo con el texto de Lacan también publica crítica al tratado del estilo Aragón y Lacan coinciden sobre la necesidad de abordar el estilo dentro de sus respectivas prácticas Aragón en lo artístico y Lacan que piensa que en la psiquiatría el estilo de las formas paranoicas urge de una solución teórica ¿qué quiere decir? pues que para Lacan no basta con reseñar todas las modificaciones a nivel de la pues que aparecen como las patologías del lenguaje sino que hay una pregunta ¿eso de dónde viene? eso tiene una razón de ser ¿sí? la razón de ser los psiquiatras del 19 con ellos del 20 la buscaron del lado de la filología de los lingüistas de los neurólogos con los problemas de la fascia y vemos a Lacan aquí ir a buscar recursos por el lado de los surrealistas o sea más allá de la psiquiatría entonces voy a comentar un poco aquí ese texto del problema del estilo ahí Lacan trabaja dos asuntos uno considera la vivencia paranoica y la concepción del mundo que ella engendra en términos de una sintaxis de la producción así lo lo dice bueno habría que desarrollar pongo ahí palabras claves para entender lo de la sintaxis el orden la relación de las palabras la función que ellas cumplen pues en el texto y la otra perspectiva Lacan no toma la interpretación delirante como un fenómeno fuera del sujeto paranoico de la imaginación creativa sino como ligada a una significación personal en consonancia con otras expresiones simbólicas que se manifiestan por la vida de la creación que constituyen que perdón que contribuyen a afirmar la comunidad humana quizá hay cosas de la sombra que tú preguntabas voy al texto de Lacan dice estas intuiciones están notoriamente emparentadas con procesos muy constantes de la creación poética y parece una de las condiciones de la tipificación creadora de estilo el campo de la percepción está impregnada en estos sujetos de un carácter inmanente e inminente de significación personal hemos estudiado metódicamente las expresiones simbólicas que de su experiencia dan estos sujetos son por una parte los temas ideicos y los actos significativos de su estilo y por otra parte las producciones plásticas y poéticas en las cuales se muestran notablemente fecundos ahí tenemos pues para para desplegar ¿no es cierto? ¿cómo desplegar? ¿cómo abrir esa esa idea que Lacan nos está presentando en relación de dónde viene cómo ubicarlo en relación a la imaginación creativa? ¿Puedo hacerte una pregunta una inquietud? Sí una película que se pasó hace poco en el cine arte pues se llama La razón y la locura no sé si la vieron ustedes precisamente es un hecho real de un editor de la edición completa del diccionario Oxford en Inglaterra y la película muestra como este señor que es editor pues una persona pues como un corriente tiene una patología tiene relación por una situación de casualidad de la vida con un psicótico que han recluido yo de una vez ya digo que es psicótico pues porque con lo poquito que he podido aprender creo que López estaba en ese lugar y él entra a participar en el equipo de la colección de las palabras es decir de la clasificación obsesiva del diccionario más completo que ha hecho la ley inglesa no sé si es comparable al de la Academia de la Lengua del régimen que si eso quiere un calco el poder pero el caso es que el tema del lenguaje lo saca a él contribuye a que se o que digámoslo así pueda taponarse esa porcusión que he tenido y logra taponar y bueno pasan 10 mil cosas ahí pues es un hecho de la vida real no es un hecho simplemente de la ficción el psiquiatra de la razón y la locura te puedo dar después se puede buscar en Google la fecha técnica lo interesante de la cosa es que es de la vida real y que la psiquiatría de la época así es nefasta es decir el psiquiatra que lo tiene ahí lo tiene alienado tienen que liberarlo y toda la cosa es un hecho de la vida real y se corresponde con esto tú me estás diciendo de esa observación de qué lugar ocupa el lenguaje ahí no es una cosa comillas loca o disloca o de simple alucinación sino que él está concebido en su asunto él da cuenta de su estilo una pequeña pincelada sobre el medio el estilo en el medio entonces si el estilo de la escritura psicótica está igual presente en la tesis de doctorado de Lacan la referencia al surrealismo como marco teórico para pensarlo allí no es visible pero en acerca de la causalidad psíquica Lacan hace una referencia al KAME y anota lo siguiente dice aquella enferma me había atraído por la ardiente significación de sus producciones escritas cuyo valor literario sorprendió a muchos escritores desde Farc y mi querido Prevel que fueron los primeros en leerlas hasta Joe Busquets que las comentó inmediatamente y admirablemente y el bar que dudo de recoger no hace mucho su poesía involuntaria es otro término también que aparece el tema de la escritura automática de la poesía involuntaria pues todo a raíz de los surrealistas Lacan estudia la producción escrita de Mee la califica su estilo de bobarista en referencia a la heroína de Flaubert a quien llama y también la llama una enamorada de las palabras bueno para ir concluyendo porque pues me interesa tener un espacio para que conversemos entonces observamos de qué manera la implicación paradójica del sujeto psicótico en los fenómenos del lenguaje que lo agobian está ya para el joven psiquiatra Lacan en el centro de la locura y cito aquí ya dos cositas que él dice en el seminario 3 seminario de las cosas dice la relación de exterioridad del sujeto con el significante es tan cautivante que todos los clínicos de algún modo la enfatizaron y esta otra ¿cómo no ver en la fenomenología de la psicosis que todos desde el comienzo hasta el final tiene que ver con determinada relación del sujeto con ese lenguaje promovido de golpe a primer plano de la excea que habla por sí solo en voz alta tanto en su sonido y furia como en su neutralidad si el neurótico habita el lenguaje el psicótico es habitado poseído por el lenguaje y bueno dejo aquí abierto como un pequeño panorama lo que vendría ¿no? esta indagación sobre las formas y contenidos de los escritos de los psicóticos da enseguida paso a su abordaje desde el punto de vista del valor plasman ellos únicamente las vivencias y las ideas delirantes o como plantea Freud ya con las memorias de Shreva y Lacan al menos hasta lo que vimos con el caso de Marcel C y el caso de Me dice que sus escritos aportan una solución si bien muchas veces temporal realmente pregunta ¿es homologable escritura en la psicosis a producción de textos estimando con el mismo Lacan en el seminario 20 aún que la escritura y la letra están ligadas pero no son de la misma textura la escritura puntúa Lacan no consiste en producir textos ella es efecto del discurso de donde podemos deducir que la escritura en la psicosis se encuentra afectada en el sujeto en un sujeto que estando en el lenguaje no está en el discurso bueno yo dejo aquí por supuesto tengo más cosas pero para no atorar mucho la presentación que no se haga muy densa dejaría aquí puedo decir algunas otras cosas o traer algunas otras diapositivas y es el caso de las que tengo al Mosellante Gracias. ¿Cómo se puede entender el sentido de esa espiritualidad? ¿Por qué definiría la inspiración y la diferenciaría de la confusión y de la alucinación? Sí, ahí está un poco volviendo a lo que estábamos comentando ahora. Ese palabra espiritual, ese espiritual, lo que insufla, diría yo, como diría como decía ya, lo que es lo más profundo, lo que es donde emana, espiritual. Pero curiosamente ahí el comentario es que tiene otro estatuto, o ahí no nos le da otro estatuto, que es producto del automatón, que suple el agujero, el déficit del pensamiento, como dicen en el texto. Entonces ahí es donde entra, me parece que se abre como una diferenciación para diferenciar de dónde viene la producción de textos en la psicosis a diferencia de la neurosis. Yo quería preguntarte en relación con el patos, con la noción del patos. Pues está en el título y me parece que la psicosis es vista hasta aquí como medio trastorno, como una noción no zoológica y clínica de la psicología y de la psiquiatría de la época. Pero entonces se podría pensar en relación al patos, no sé si vas para allá, a la psicosis como una estructura como tal, como la tensa luego la cárcel. ¿Sí? ¿Y por qué el patos? Sí, claro, el patos es porque ese término abre más perspectivas a decir las patologías del lenguaje, porque decir patologías ya pone en el lado de la medicina, del contrapuesto a lo normal, mientras que el término en el origen griego es padecimiento. También tiene esa, abre la acepción de padecer, de padecer y si notan en esta cita que traje aquí de Lacan, el psicótico, dice Lacan en el seminario, padece del lenguaje, ¿sí? Que se impone, que habla por sí solo, que dice, él no habita el lenguaje sino que es poseído, ¿sí? El lenguaje es patos, en ese sentido el lenguaje es patos. Me diría por qué, porque pensaba que el patos ahí indicaba tal vez a la cuestión de que la palabra manda la cosa y que hay toda una incongruencia en cuanto a cuando se introduce significante conclusión que crea un corte en cuanto a la noción lacaniana del lenguaje. Sí, que son postulados para pensar cómo el neurótico habita el lenguaje, porque es, dices, pues está incluido ahí, es un padecimiento de otra naturaleza, el padecimiento del neurótico, digamoslo, para decir el patos del lenguaje en la neurosis y el patos del lenguaje en las psicoses. Es un padecimiento, la canta min habla, que está torturado por el lenguaje y que su ser, el ser humano padece de haber, pero de haber entrado, haber consentido en entrar en el orden del lenguaje y el discurso, digamos, es un poco si miramos un poco con él. Perdón, pero eso sería un universal, digamos, no es necesariamente el psicótico. Es decir, cuando uno oye los testimonios de los escritores, es mío, por ejemplo. O sea, que ahí tenía que escribir, es una necesidad. Sí, no escribía, no vivía. O sea, no necesariamente, bueno, si se suicidó Gémin, y bueno, puede hacerse todo padre, yo no sé, siento en el dispositivo estudio para saber si era uno psicótico, pero muchos escritores expresan, o sea, hay un punto de continuidad con el tema entre la neurosis y la psicosis, que es lo que no es una ruptura absoluta, porque el lenguaje también es padecimiento para los neuróticos. Es decir, digamos, no necesariamente, como tú decías, en eso estoy de acuerdo, está poseído, pues, está habitado por el lenguaje, no, indudablemente no llega a ese extremo, pero efectivamente también el lenguaje, sí, o sea, al lograr lo que el escrito tiene que expresarse. Sí, vuelvo e insisto en eso, porque el contexto es que Lacan está hablando en los años 50, en el seminario 3, él dice, el neurótico habita, el psicótico está poseído, poseído, sí, como para marcar la manera de su relación particular al lenguaje, en algunos casos, pero en una de las cosas que digo aquí un poco sobre lo que vendría, ya estoy tomando un Lacan que tiene la teoría de los discursos, entonces dice, sí, está en el lenguaje o no está en el discurso. Claro, pero ¿y específicamente en qué discurso? Ah, sí, sí, perdón, perdón, que allí... Yo te estaba pidiendo la pregunta. Sí, en relación al discurso, en relación también, digamos, hoy en día como yo he observado, pero del lenguaje, estos fenómenos escritos en los psicóticos actuales, si la medicación, digamos, que impide esa elaboración, ¿cómo poder avanzar en eso? No, estamos en el retroceso, no en la base, sino hacia atrás, porque ¿qué vemos? En respecto a la medicación, pues reduce muy rápidamente todos los síntomas, toda la fenomenología, ¿qué es lo que pasa? Ya esta clínica de Florida, de psicóticos que escribían y escribían durante toda la vida que estaban internos en un asilo, pues no la tenemos. Yo no sé si de pronto, porque igual estos casos son como paradigmáticos, el de Marcel C, es un caso muy particular que a ellos les llama la atención y por eso la toman como referencia para una presentación que hacen, la caen en sus compañeros de psiquiatría y después lo publican. Entonces, yo no sé si quizás, no, si escriben, solo que ahí es pobre. Sí, sí hacen, pues en la experiencia que yo tengo en la clínica de Inmaculada, sí hay algunos que piden papel y lápiz para escribir y sientan algunas cosas, pero ¿qué tenemos ahí? Que como son hospitalizaciones cortas, pues todo eso se pierde, había que hacer una búsqueda por fuera. Estos son psiquiatras que tenían los pacientes ahí durante muchos años y pueden compilar ese material. En la actualidad, vamos a decir, pues no, no la hay. El asunto es que yo sí creería que en algunos casos se podría, si uno hiciera un rastreo, seguramente podría reconstruir en un sujeto la escritura de él, pero no es que uno la encuentre así a flor de piel, así no la encuentra uno, porque sí, en la clínica, yo voy, sí, no encuentro a algunos que escriben y le muestran a los textos, pero al cabo de diez días se van y ya vuelven, o vuelven acá los tres, seis meses, un año, entonces no hay seguimiento. La otra pregunta era, digamos, en relación con el discurso, esto no sé dónde lo plantearán realmente, lo leí de más bien de otro autor, y es la noción de oro plazo, ¿sí? El autor decía que de todas formas, esto es en relación al discurso, o sea, formadas con un significante llamado autosignificante, o un significante representante al mayor, digamos, y este autor planteaba que la diferencia está en la oro plazo, ¿la diferencia entre qué y qué? Entre, digamos, entre lo que sería el vínculo normal de un neurótico y lo que sería ese vínculo que hace el psicótico, digamos. ¿Con vínculo con qué? Con el otro significante, o sea, la relación entre los dos indicantes para hablar del discurso, ¿sí? Entonces, él decía que eso que cambia en el psicótico el tablofrasio, yo quisiera saber, digamos, en los ejemplos que usted dio, en lo escrito, ¿cómo uno ve esa tablofrasio? O sea, es donde no hay la pausa, donde... Es decir, no... Es porque yo no lo entiendo todavía, la cabalidad. Sí. Y, digamos, si realmente es lo del discurso, porque de todas formas me dicen, sí, hay... No sé, el psicótico hay... Porque aquí discurso, a diferencia del lenguaje, es la teoría de los discursos de Lacan, ¿sí? El lenguaje, el psicótico está en el lenguaje, no está en el discurso, es en el discurso en términos de la estructura de los discursos de Lacan, o sea, cuatro lugares ocupados por cuatro términos. Pero de todas formas, inicialmente, ese vínculo, un significante, es lo que representa un significante para otro significante. Es un lenguaje. Sí, pero de todas formas habría algo de eso en el psicótico también, solo cambiaría el tablofrasio, o sea, cambiaría hacia el tablofrasio, que es lo que yo no entiendo. Sí, no sé muy bien cómo que a todos es el que tú te refieres... No podría en este momento como responderte... No tengo instante como los recursos para decirte por qué plantea que la diferencia es en la psicosis y la neurosis la relación al olofrásicamente, ¿no? No conozco mucho esa perspectiva de pensar. Lo que sí encontramos aquí es el neurologismo. Digamos, en los ejemplos de cartas... Porque la olofrás en Lacan, hasta donde ellos son mis colegas de la escuela... Pues es el efecto de la corrupción de la cartasión. Si se elimina, en los ejemplos de las frases, se elimina la barra entre significante y significado. Y se apermazan, digamos, los significantes y los significados. Es real. Entonces, ese es el efecto de la corrupción de la cartasión. Y esa misma barra tiene relación con la barra entre significante y significante. En el que no sí, entre significante y significante. Es el espacio. Entonces, imagino que es por eso que Perlín dice que el problema está... Se evidencia en la olofrase. No es que la olofrase sea la causa, sino que la olofrase es un efecto justamente... Como el neologismo... Sí, digamos, eso en lo escrito como se ve. Eso es lo que yo quisiera... O sea, en ese programa... Ah, sí, se puede ver la... El neologismo se puede ver. O la olofrase. En la producción de escritura. El olofrase. ¿Por qué no es el neologismo? No, no, no. No, la olofrase. Pues hasta donde me vienen las ideas. En este momento, Lacan va a hablar de la olofrase, conectarlo con lo que Mario está diciendo en relación a la psicosis, puntualmente, pero no es lo único. Yo no sé como hasta donde puedo decir los psicosomáticos. O sea, le da como... Es a todos los usos, ¿no? Para pensar los psicosomáticos y algunos enómenos de la psicosis. Pero no creo que la haga de la olofra hace como lo que marca la diferencia para ubicar la relación a la escritura, lenguaje en psicosis y nerviosos. Como que hasta allá yo creo que hicimos... Hay un texto de Navarro que trabaja sobre Gere, Turín, me escapa loco. ¿Y Gere, Turín? ¿Cantó? Sí, no, no. ¿El de la autorreferencia? Tal vez cantó, pero muestra así la clínica sobre la autorreferencia. Ahí pueden de pronto encontrar. No recuerdo si ejemplos de la escritura, pero trabaja eso conceptualmente. O en uno de los casos que presentó Leclerc en un seminario de Lacan donde aparecen unas frases como Porcheri y algo más herido así después de trabajar en un seminario así. ¿Dónde Lacan presentó un caso completo? ¿Cuál fue? ¿La identificación? ¿Entendés? ¿No? ¿Problemas cruciales? ¿Problemas cruciales cuando se inmanal? Sí. ¿Problemas cruciales? Quería hacerte una pregunta con respecto a no sé si la hipótesis que tienes por venir sobre el discurso y el lenguaje. En las cosas porque tú dices que están en lenguaje pero no están en discurso. Eso lo dice Lacan. Pero entonces ¿a qué se refiere? Es decir, ¿en qué discurso? ¿En el discurso del amo? ¿Es posible estar en lenguaje y no en el discurso? No. No es claro. No sé. ¿Lo podrían explicar? ¿En el discurso? Pues ahí como pensar en cuál es la diferencia o cuál es el plus de la teoría de los discursos en relación al lenguaje? La teoría del lenguaje. Es un discurso como lo acabo de decir pensar como el sujeto desde el punto de vista de los discursos nos obliga a considerar esos cuatro lugares y esos cuatro términos cuatro discursos y cómo se mueve el sujeto ahí o cómo opera el sujeto a partir de ese engranaje. ¿Discurso como la aso social? Más allá de las cuatro materiales y como tratamiento del goce ¿cierto? Tratamiento del goce que implica lo que hacen los términos S1, S2, S barrado que vienen del campo de la estructura del lenguaje pero incluye la A que es de otra naturaleza. Entonces me parece que bueno digo eso como elementos para ir considerando cuál es la diferencia o cuál es el plus que hay en decir que no está en el discurso. como Silvia lo acaba de mencionar una de las perspectivas por las que se puede tomar eso es pensar la psicosis y el lazo social si están en el lazo social o no bueno sobre eso recomiendo el texto de Quine se me fue bueno están detraídos la psicosis y el lazo social algo así que espera que está dedicado a ese tema a pensar la psicosis y el lazo social y lo hace a partir de un artista brasileño de Bispo el trabajo de Bispo en el asilo durante muchísimos años como idea de todas maneras no vamos a poder decir todo ya porque ese es una una asunto a un Antonio Quine el psicótico de lazo social psicosis y lazo social yo tuve unos para la venta ya se me acabaron pero no sé si me han traído a no por si alguien me interesa pues puedo facilitar el mío porque no no se consiguen estar ubicado en letra viva y no sé si la leemos que ya no voy a traer nada si lo traen lo iban a traer por nosotros la pregunta es esta si el automaton en la escritura es una repetición es una repetición puntual para calmar un poco esa emocionalidad o como lo llamaríamos esa carencia del síndicante o de la una cierta construcción frente a la ley frente a la realidad que sería la tiquea lo tíquico estaría ahí como digamos porque ahí se habla de inspiración sería ese encuentro había tiquea y me preguntaba yo por ejemplo con el texto que se hace sobre Antígona que hace Lacan sobre Antígona pues Antígona que sería pues es el que había que hacer que de automaton si eso va no va para pensar eso Gloria a mí el recorrido que tú nos presentas hoy me parece muy interesante porque porque va a mostrar un trabajo en su detalle de los psiquiatras un interés en cierto un interés por el lenguaje tanto por la cuestión de lo escrito y por la singularidad del sujeto y entonces esto como que viene a si ya hay la singularidad del sujeto entonces viene a ubicar a Lacan históricamente no como el señor que de un momento otro digo pues habla el lenguaje sino que muestra que hay un desarrollo de las ideas de la psiquiatría en el siglo XIX que es supremamente importante me parece muy interesante en ese sentido y digamos el punto de intención ahí de Lacan que me llamó a mí personalmente la atención tiene que ver con el lugar donde yo te pregunté no para volver a preguntar eso pero el lugar en donde me interesé en este asunto de la inspiración y en donde yo decía bueno el asunto de la inspiración lo que trataba digamos de plantear ahí es si el asunto era estético o no era estético y si la inspiración podía evocar el asunto si de quien lo está editando el texto es que a contrario de lo que yo pensaba lo que tú vienes a subrayar que me parece muy interesante es que Lacan va por vía de la estética del texto por vía de la estética de los textos de los psicóticos decir ahí hay un sujeto ¿sí? es por vía de la estética y de lo que se llamaría lo que llamaste la el estilo ¿sí? es por vía del estilo entonces que aparecería allí la idea de que más allá de la construcción que necesitaría el psicótico hay alguien escribiendo y hay alguien que se repetiría digamos en su en su decir puesto que el estilo supone esa esa repetición eso me me llamó la atención creo que digamos ese ese sería en mi opinión el tramo que hoy recorriste y que me parece muy interesante que nos deja por supuesto a portas de posteriores elaboraciones de Lacan sobre el asunto y que sería bueno que si fuiste más allá algún día nos si tengo mucho ya eso es lo que produje el texto nos aceptarás otra intervención claro si ese es lo que tú señalas me parece muy pues no entiende por eso porque que es lo que le va a permitir a Lacan ir más allá de donde llegaron los del importantísimo trabajo que hicieron los psiquiatras especialmente es por el lado de los surrealistas de lo estético donde él va a ir a buscar ese estilo pero también lo lo simpático es que fíjense que el tema del estilo Lacan lo subraya porque viene de Marcel C de esta paciente que ella habla del estilo y eso es como en ese momento en el que está inmerso en este movimiento pues en el surrealismo y eso se hace pregunta para Lacan esa publicación de ese pequeño texto en el Minotor en la revista del primer número de Minotor de la revista de los surrealistas entonces Lacan se nutre de ese contexto donde se están preguntando por el estilo entonces esa partecita que yo traje ahora en que Breton convoca a que se pronuncien a diferentes disciplinas sobre el problema del estilo en sus áreas y ahí Lacan escribe eso y dice es necesario que la psiquiatría se pronuncie en relación o sea porque el psicótico escribe así ¿por qué escribe así? porque los psiquiatras llegaron hasta reseñar que escribe así que haya algo muy especial muy articular y hacer toda la descripción las clasificaciones ese texto de siglas es una belleza de texto lleno de casos de viñetas y Lacan va a ir mucho más allá y es los son los antecedentes el texto el que va a aparecer publicado se llama así el mío de los antecedentes de la doctrina del significado que para mí también fue pues como haberme dado cuenta con más como con más claridad de dónde viene Lacan de por qué la relación de Lacan al lenguaje es la formación que él tuvo que para la psiquiatría del lenguaje y la psicosis era un tema muy importante entonces es un Lacan que empieza por esa vía empieza por el como psiquiatra en su trabajo con sus objetos psicóticos pero va a ir mucho más allá y a darle un vuelco a pensar no solamente el fenómeno del lenguaje en la psicosis sino a pensar el sujeto de otra manera ella no es como campo de la psicosis y el lenguaje sino la función del lenguaje en el ser en el ser humano oiga la psiquiatría estaría regresiva digamos hoy frente a esto hay psiquiatras que retomaron eso no si uno va al manual diagnóstico al DCM5 tú vas a encontrar la pervigeración vas a encontrar estas las palabras que dicen que está sintomático que tiene síntomas de del lenguaje sobre todo del lenguaje hablado también encuentras pero no hay ninguna pregunta es patológico patológico así signo de patología ok yo le paso un texto muy malito a Belén y una cosa muy escolar refrito sobre como la neurología la neurociencia no la neurología quiere abordar el tema estético y queda aterrado sí porque era como si se explicara a nivel de las dendritas después donde no es el cuento el tema estético y remitirlo a ese último estatuto o sea impresionante aquí en la facultad de filosofía hay un profesor que es un profesor de su vida también es Botero o José Botero y él trabaja filosofía de la mente y en alguna ocasión hicieron un encuentro y comenzaron a analizar a Bambó a Freud una cantidad de autores intelectuales y todo desde el punto de vista de la filosofía de la mente llaman ellos así y de la neurología cómo explicar el lenguaje si el mismo fue objeto digamos de estudio neurológico neurocientífico yo era aterrado pero un momentico si claro tiene que ver claro podemos tener una neurología o una anatomía y una fisiología nerviosa pero era neurólogo fundamentalmente pero cómo se puede remitir a un estatuto y cómo eso no puede tener debate es decir el debate frente a eso en términos también del tratamiento de la psicosis o es que no le interesa dentro del discurso de la ciencia trabajar porque es un discurso de la ciencia a los psicóticos dentro de su ámbito del lenguaje la pregunta de la holofrasia se relaciona también con la que usted hacía porque el psicótico puede no en el lenguaje pero no en el discurso porque usted dice si se holofrasia los significantes no hay lazo el intervalo que hay entre significantes y significantes es el lazo más el lazo social y si eso se pegotea no hay posibilidades entonces se sufre el lenguaje se padece el lenguaje pero no se puede servir de él para relacionarse con los otros para hacer lazo entonces se padece y pensaba que el lazo y el discurso eran o sea se relacionan con los otros cosas aparte pensándolo en el sentido que si se está en el lenguaje por ende se estaría en el discurso del amo y ya depende de cómo se trabaja y se haga con el lenguaje para determinarse un lazo en ese texto hace el ejercicio de recorrer por los cuatro discursos clásicos y lo hace pues con este caso de bispo de un artista brasilero ¿cómo se escribe? ¿cómo se escribe? ¿quinet? Antonio Quinet con Q Quinet termina en T Quinet Antonio Quinet que él es pues psiquiatra y psicoanalista y ha trabajado mucho con psicosis Bueno Bueno Muchísimas gracias 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 a ustedes por aceptar venir al espacio de 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 cultura seguramente tenemos una última reunión antes de finalizar este señor Gracias 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 Gracias.